Hola que tal mi gente de Puerto Vallecucho, Amazonas, Venezuela y el mundo Yo soy Jonathan Tomás, como todos lo saben, como muchos no Y hoy le vamos a hablar de un tema muy polémico Como veis, como vive un venezolano en Colombia Antes de continuar con este video, los invito a que se suscriban a mi canal Es muy fácil, abajo de este video hay un botón rojo que dice suscribirse Usted presiona allí y listo, usted va a estar suscrito para que sea la primera persona Cada vez que yo suba un video en ver cada una de estas sinvergüenzuras mías Convive Bien, como lo hice el tema, vamos a hablar de un tema muy polémico Como veis, como realmente vive un venezolano en Colombia Debido a mi experiencia hace un mes en la ciudad de Cúcuta Bueno, como muchos de ustedes ya lo saben, como muchos de ustedes no lo saben Yo hace como un mes viajé a la ciudad de Cúcuta, a Colombia Precisamente para el concierto De paso que un amigo que está allá me invitó Junto con mi pareja y mi hijo y todo eso Pues no olvides decir eso Ok, empezamos entonces primero por lo primero Por el concierto ¿Cómo me fui para el concierto? Aquí están estas imágenes, pues recaten Una vez llegado el concierto, que tuvimos que caminar como 200 metros más o menos Por ahí aproveché y hice unas imágenes, unos videos, también se los voy a poner Porque realmente tengo que hablar con base Porque si no tengo base, estamos fritos, papá Bien, vamos al concierto, todo muy bonito Todos los cantantes, me puse alante, no sé qué más Bueno, aquí les voy a dar un poquito de todo ese poco de la gente Todo ese poco de vaina que vimos y que se cantó Y todo muy bonito, ahí los condenaron tus hermanos Bueno, por ahí está Ahí se los pongo un ratito, pues, un ratito Bien, vamos a ver Bueno, como pudieron ver, eso fue el super concierto, el mega concierto, equis cosas Bueno, al otro día empezó la humanidad Bueno, mi gente Trancaron la frontera, que porque la ayuda humanitaria Que no sé, yo realmente no quería ir porque estaba cansado Y de paso será lejos para llegar al puente Bueno, ahora ahí está el concierto Pero como ya había ido ese día del concierto Y dije, no voy a volver a ir para allá porque es demasiado lejos Ok, resulte acuérdense que se trancó todo Bueno, empezó la San Pableras Me tocó conseguir trabajo, gracias por conseguir trabajo Pero esta es la verdadera realidad Venezolano que no tenga pasaporte, que no tenga permiso, que no tenga carta, que no tenga real, que no tenga nada de eso Está frito, vamos a estar claros Porque allá lúnicamente el venezolano vive lo que se consigue en la calle Que no sé qué más Porque es que yo digo algo Mira, Colombia dice que realmente te quiere ayudar Pero no sé de qué manera O sea, no es que le estemos pidiendo ni mendigando Nosotros nunca le hemos pedido nada de ese país Sino que ellos ofrecían Y bueno, qué cara vamos a hacer Si aceptamos, bueno, no vamos a aceptar una ayuda Ah, mentira Pero no, realmente Para hacer algo así Mejor no lo hagan Dejen que nosotros nos rebusquemos Que hagamos eso Para que no se estén llenando la boca acá Y sí, que explotamos ayuda Y vamos muriendo en el hambre No Yo sé que hay mucha gente que me sigue Que es de Colombia No tengo nadie contra ustedes Pero hay que ser real Y que está reclamando Allá si no tienes un permiso Incluso así tengas el permiso Así tengas pasaporte Igualito Te niegan el trabajo Porque conozco a muchos Que están allá Que mis amigos de ellos Que tienen pasaporte Tienen permiso Tienen todo Y no le dan un empleo ¿Por qué? La pregunta del siglo El tabú de todo colombiano Porque todos venezolanos Eran aquí Arroba Matalla X cosa O sea Si ustedes dicen eso de nosotros Entonces nosotros No dice eso de usted Ustedes ven en el año 2000 Hacia atrás Vinieron a todo eso también O sea es algo lógico Lo que es bueno para el pago Bueno para el pago Y no vamos a entrar en detalle Porque ustedes ya están claros Ustedes son mayores de edad Y los que son menores Pregúntenle a sus padres ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Entreven eso a la colombiano? Bueno, eh La idea es De que no caigamos En una polémica De que Ay, que nos está tirando Que está hablando Paja Que está hablando X cosas No Porque realmente Si a mí me hubiesen atendido bien O sea No me atendía bien Porque yo no le iba a pedir a nadie Como le dije a un Por allá Mira yo aquí no vengo a pedir a nadie Yo traigo real de mi país Gracias a Dios Y yo me voy para mi país nuevamente Que me quede trancado Aquí bueno No sé cuánto me voy a quedar Y si me toca trabajar Trabajo Bueno gracias a Dios Conseguí trabajo allá también Un trabajo Nada convencional Por decirlo así Porque Si a la luz fuera Lo que nos gusta hacer Pues obviamente Es un aprendizaje Que tuve por allá Pero Como les venía explicando Nosotros no necesitamos Que nos den una migaja Para después decir Que nos están ayudando Que nos están matando X cosas Porque a eso se presta eso Y que bueno Que este video se vaya a prestar Para una polémica No Porque aquí estoy hablando Con base Bueno ya eso fue Parte de lo que pasó Tampoco le decí todo Porque no es la idea No es la idea Pero también le voy a compartir Cosas buenas Que vimos allá Y entre eso Vienen muchas de estas amistades En este próximo video Que les voy a presentar Ahora mismo En lo cual es Mira el venezolano Es venezolano Donde se pare Donde llegue Ver que los carajos No pierden Ese ánimo Esa sonrisa Esa jodevera Pero bueno Vamos a presentar Un poco De lo que es Lo que se vivió allá Pues parte de lo bueno De lo bueno Vamos a poner un poquito De lo bueno Para que no se pongan bravos Y una canción de Julio Miranda Seguida de De la que culmine Dice así En una barra de un bar Sin motivos de brindar Tomé la copa en la mano Y vuelte mi soledad Prisionero en la desdicha Pintiendo alguna sonrisa Tal vez para no llorar En una barra de un bar Sin motivos de brindar Tomé la copa en la mano Y vuelte mi soledad Prisionero en la desdicha Pintiendo alguna sonrisa Tal vez para no llorar Pensaba en lo que tenía En lo que hoy ya no tengo Y que nunca volverás Aferrando los recuerdos Añorando tiempos viejos De tanta felicidad Esos momentos felices De tan bonitos matices Que se quedaron atrás Quisiera retrocederlos Para vivirlos de nuevo Por toda la eternidad Y ya con este verso Que les voy a improvisar Yo me despido cantando De todos de aquí y de allá Para toda esta gente bella Mis versos voy a improvisar Y para todos y todos los piperos Yo los quiero felicitar ¡Adiós, venezolana! Aquí estamos mi gente Talento venezolano Para el canal Salud a toda esa gente En la lucha En el recuerdo En el recuerdo Algún día bueno También tengo éxito Para todos ustedes Saludos Redes sociales Redes sociales Redes sociales Entre López El culo Raer Raer especial Raer especial Ustedes somos Contrataciones para todos Desde Cúcuta para Venezuela A todos ustedes Que quieren Gracias Como pudieron ver Hay gente Mira con talento Músicos profesionales Hay gente que tiene labia Hay gente de todo Y pura gente buena Yo no entiendo O bueno yo no sé si fui yo Que me unico a esa gente Pero yo no entiendo Por qué dicen que hay Pura gente Matabana Y no sé qué más Si es pura gente Trabajadora ¿Vale? Realmente mira Músicos profesionales Músicos de orquesta Músicos de calle Vendedores Pero de buena calidad Gente que te atiende De buena manera O sea Venezolanos Bueno No entiendo por qué Está eso puede Que Ah Se le mixta Bueno Aparte de eso Se vivió mucho Mucho Muchas cosas buenas Fuimos a ¿Cómo que se llama la verdad es? A Ventura Plaza Fuimos a Otros comerciales Hay de todo Gracias a ellos Se vio de todo Mira De champú Jabón Agua Comida De todo Esto realmente Es un país Primermundista Y realmente Bueno Hay como todo Gente mala Gente buena Pero Gente mala Gente buena Bueno Eso fue parte De lo que se vivió De lo que Realmente Vivía allá Lo que realmente Viví yo en ese país Que realmente Era necesario Compartirlo Para que muchas personas Lo mejor estén claro De cómo se vivía allá De qué es lo que no se vive allá Y qué cosas Y qué discorso Y qué, 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 qué Todo eso Vamos a sacar uno claro Y bueno mi gente Para no quedarnos en polémica Esto fue Mi video de hoy Realmente compartiendo La realidad De lo que veo En Venezuela En Cúcuta Con base Con imagen Con experiencia Y que realmente No es algo Que estoy inventando Y pues gracias Por estar en este video Te invito a que se suscriban A mi canal Yo soy Jonathan Y nos vemos en el próximo video Mi gente Y disfruten De estas próximas imágenes Hasta luego ¡Suscríbete al canal!